No sé tanto que las cantamos así Despierta, la luz despierta Mirá que ya me dio Ya los panas y los callan La mañana se me dio Que linda está la mañana El que vengo a saludarte Bendimos todos con gusto Y un placer a felicitarte Bendí que tú naciste Nacieron todas las flores Y la fila del bautismo Tancaron los mis señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no se va Levántate de mañana Mira que ella amaneció Bravo Bravo Beijinhos No Usted Es la luz Se